Y después de varias semanas con problemas, a partir de hoy las autoridades permiten el paso a las 24 horas del día por la vía al llano. ¿Hay algunas restricciones? ¿Cuáles son y qué otros detalles? Conoció Camilo, lo escuchamos. La línea televidente, muy buenos días. Nosotros a esta hora nos encontramos en la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Cundinamarco, ubicada sobre la calle 13 con carrera 30. Nos encontramos con el secretario quien entregará detalles del funcionamiento que se va a presentar y que va a funcionar desde hoy en la vía al llano. Secretario, muy buenos días. ¿Cómo será esa movilidad por ese importante corredor que ha tenido ya bastante afectación? Bueno, recientemente en el puesto de mando unificado se dispuso por parte del Ministerio la apertura, 24 horas para vehículos de carga y vehículos particulares. La restricción a partir de las 3 para vehículos de transporte de pasajeros. Hay que decirlo que hasta el momento no hemos tenido conocimiento de la resolución que esperamos llegue próximamente y que nos permita ya tomar acciones en articulación con la Policía de Carreteras para los agentes que estarán en los sectores urbanos de estos municipios. Es decir, apenas se publique esta resolución, comenzará la movilidad como se acaba de mencionar. Hasta el momento hay tráfico porque no está incidiendo en los tiempos anteriormente señalados en restricción, pero hay que esperar la resolución para poder avanzar en el término de 24 horas. Bueno, ustedes escuchan, así estará funcionando la movilidad por ese importante corredor. Como acabo de mencionar, el secretario va a ser desde las 5 de la mañana a las 3 de la tarde específicamente para los vehículos de buses intermunicipales y para los vehículos tanto particulares como de carga, serán de todos los horarios 24 horas por ese importante corredor. Por ahora está la información, continúen con más en estudio.